el mercado financiero brasileño elevó sus previsiones de crecimiento económico e inflación para este año. Según la última edición del boletín Focus, emitido por el Banco Central, el Producto Interno Bruto del país crecería un 3.01%, superando ligeramente la proyección anterior del 3%. En cuanto a la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio, se espera un aumento del 4.39%, frente al 4.38%, estimado la semana pasada. El informe Focus, que recopila las expectativas de economistas y se publica semanalmente, mantuvo sus proyecciones de crecimiento para los próximos años. Para 2024, el mercado financiero prevé un crecimiento del 1.93% del PIB, mientras que para 2025 y 2026 se espera una expansión del 2%, informa la Agencia Brasil. La inflación proyectada para 2025 se ajustó a la baja, pasando del 3.97% al 3.96%. Para los años 2026 y 2027, el mercado anticipa tasas de inflación del 3.6% y 3.5%, respectivamente. La estimación para 2024, aunque por encima de la meta establecida por el Consejo Monetario Nacional del 3%, permanece dentro del margen de tolerancia, que oscila entre el 1.5% y el 4.5%. En términos acumulados, la inflación se sitúa en el 3.31% en lo que va del año y en un 4.42% en los últimos 12 meses. Respecto a la tasa de interés básica, la Selic, el informe Focus mantuvo la proyección de que cerrará 2024 en un 11.75%. Para 2025, el mercado espera que la tasa se mantenga en el 11%, mientras que para 2026 y 2027 se anticipan niveles del 9.5% y 9%, respectivamente. El Banco Central ha utilizado la tasa Selic como su principal herramienta para controlar la inflación. En su última reunión en septiembre, el Comité de Política Monetaria decidió aumentar la tasa de interés por primera vez en dos años, llevándola al 10.75% anual, ante la presión inflacionaria y la devaluación del real. En cuanto al tipo de cambio, se espera que el dólar cierre 2024 en 5.4 dólares, según las previsiones del mercado financiero. Este nivel se mantendría estable en 2024 y 2025, con una leve reducción a 5.3 dólares para 2026 y 2027. En tanto, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, también comentó sobre las proyecciones del PIB, sugiriendo que el gobierno podría revisar al alza sus estimaciones para 2024. Haddad destacó que Brasil no debería crecer por debajo del promedio global este año y proyectó que el país podría mantener un crecimiento anual promedio del 2.5% a largo plazo, sin riesgos significativos de desequilibrios macroeconómicos. En un evento realizado este lunes en São Paulo, Haddad afirmó que la inflación de 2024 podría mantenerse dentro del margen de tolerancia, pese a los choques de ofertas recientes. Además, expresó su confianza en que Brasil alcanzará el grado de inversión por parte de Moody's para 2026, tras la reciente mejora en la calificación crediticia del país. Hacenos saber tu opinión en los comentarios. Dale like y suscribe para más contenido.